Hoy volví a dormir En nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Cada cambiarán Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No Cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar Con tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y tu compañero Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me cubro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ten piedad Ten piedad Y dime por qué No Cómo fue que me dejaste de amar No podía soportar No podía soportar Con tanta falta de querer Con tanta falta de querer Con tanta falta de querer Decorado Otro No había nadie más que yo Cortado Gracias por ver el video.